Enseñame a valorar todas las cosas que me has dado Molde a mi vida como el alfarero al barro Entre tus manos transforma mi corazón Enseñame a caminar por el camino que has marcado A no juzgar ni a criticar al que ha fallado Ayúdame a cada día ser mejor Enseñame a dar amor aunque me paguen con rechazos A bendecir aquel que maldice mis pasos A perdonar a quien lastima mi corazón Enseñame a andar así siempre tomado de tu mano Y en la tormenta estar tranquilo en ti confiado Enseñame a humillarme más Enseñame Y en la tormenta estar tranquilo en ti confiado